Música Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Música Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor